¡Recibimos a los estudiantes con todo! Fin de semana espectacular en Vía Disco Viernes, Agrupación Neuróticos los espera con muchas promociones y novedades Previa, de las 0 horas hasta las 3 de la mañana con entrada gratis Y los que cumplen años en vez de abril entran gratis con dos amigos Además de las 4 y 40, 5 y 20, bajamos los precios nuevamente No te lo podés perder, precios inigualables Conseguí ya tus anticipadas con los chicos de las agrupaciones estudiantiles Sábado, Agrupación Paradigma te presenta la noche del D-Day Nuevos tragos, sorteos y muchas sorpresas, no te lo podés perder Conseguí con todas las agrupaciones estudiantiles las entradas anticipadas No pierdas esta oportunidad de pasarla super en Vía Disco Fin de semana espectacular en Vía Disco